No porque los jugadores que empezaron a salir sean malos, sino porque como en todos lados se terminan cumpliendo ciclos. ¿En qué momento ves vos a la selección argentina desde afuera? No, tiene un recambio importante. Creo que todas las selecciones también lo están haciendo. En el caso de la selección urbana también lo está haciendo y lo va a hacer dentro de poco también, así que no es nada nuevo. Pero depende de cómo lleguen motivados los jugadores o cómo motive el entrenador también a su plantel para afrontar la clase de partidos. Creo que últimamente le ha pegado un poco también el perder tantas finales. Creo que eso le puede costar un poco también. Pero hay que ver cómo llega el plantel también para estos partidos o para lo que queda también de la eliminatoria. Así que eso juega mucho el papel del cuerpo técnico y tiene que motivarlo demasiado para que no vuelvan a decaer.